Bienvenidos a todos, en este nuevo video hablamos de porque existe muchos clubes deportivos en gran parte del mundo contiene nombre de empresas, así que empecemos el video rico filipínico. En la historia de fundación de equipos de fútbol hay de todo, grupos de amigos, residentes de una región específica de una ciudad, decretos estatales y, aunque parezca extraño, empresas que crean los equipos. Actualmente hay una gran cantidad de equipos en diferentes ligas alrededor del mundo que comparten su nombre con una empresa, ya sea por negocios o básicamente, por tradición. Una de las empresas que ha estado vinculada más tiempo a la historia de este deporte es la farmacéutica alemana Bayer. Según su historia, que consta en su página oficial, en 1903, dos empleados de esta empresa pasaron una carta pidiendo apoyo para la creación de lo que luego vendría a ser el Bayer Leber Kusen, equipo de fútbol de gran tradición en la liga alemana. Más adelante apareció más clubes de empresas, como el polémico Red Bull Salzburgo, el cual conllevó los hinchadas de ese entonces el Sportverein Austria Salzburg antes de ser comprado para luego ser convertido en un equipo perteneciente a la empresa de bebidas energéticas de Red Bull y el 2005, el Bering Ford Leibesubungen Wolfsburg, comprado por la empresa de coches Volkswagen en 2007, el Philips Sport Berenigin de la empresa de aparatos eléctricos Philips, pero en donde puede encontrar muchos equipos relacionados con las empresas e incluso fundado por esas mismas es en Asia, como en caso del coreano Subun Samsung Lewings, de la empresa Samsung, el extinto equipo hongkones Seiko Sports Association a pesar de haber sido uno de los equipos más exitoso de la liga hongkonesa, perteneciente a la empresa Seiko Holdings Corporation, entre otros clubes asiáticos. Aunque no creáis, existe varios clubes en España con el nombre de empresas y al mismo tiempo, relacionados con la empresa, como en caso del club canario más relevante por su ascenso a la segunda Real Federación Española de Fútbol, el club de fútbol Panadería Pulido, el equipo valenciano Club de Fútbol Recambios Colón, el gaditano grupo empresa Bazán Club de Fútbol, perteneciente a la empresa nacional Bazán, el polémico y también extinto club catalán Unió Esportiva Mi Apuesta, de la empresa de apuestas deportivas miapuesta.com, más o menos el caso es parecido con el granadino Granada 74 pero no tiene nada que ver, el cual en algún futuro seguramente cuente la historia y la polémica de ambos equipos. Y bueno, en Iberoamérica estos casos también son comunes. El caso más famoso podría ser el del club mexicano Cruz Azul de la capital mexicana, fundado en 1927 por la empresa cementera cooperativa Cruz Azul. Otro caso es el del equipo peruano Club Sporting Cristal de Lima, fundado en 1955 por los propietarios de la cervecería Bacus y Honston, quienes le dieron al equipo el nombre de su producto más vendido, el brasileño Red Bull Bragantino, club anteriormente llamado Club Atlético Bragantino el cual también fue comprado por Red Bull el 2019, y el Club Mutual Crucero del Norte, de Garupá, Argentina, perteneciente a la empresa de Omnibus Crucero del Norte. ¿Qué más equipos de fútbol con un caso similar conocéis? Bueno, eso es todo, espero que hayáis gustado el vídeo y no perdáis los himnos deportivos que iré subiendo, bueno ahora me voy a seguir investigando, obteniendo y buscando las letras y publicando todos los días, y no olvidéis visitar el canal principal el cual está en la descripción. Hasta aquí ha hablado Zakarnoki, hasta luego.